Estudiantes de la Plata Estudiantes de la Plata nunca perdió Nunca perdió En su casa al menos, nunca perdió Si a nosotros cuando íbamos nos decíamos que éramos de cuarta categoría Y mire, le ganó el de cuarta categoría Con el gol del cura Basurco Extraordinario ese cura Para que pudimos nosotros Le ganamos, le ganamos 1-0 Con el gol del botín de oro que le decían el cura Basurco Es que la alineación de Barcelona era Poyú Era Cárdenas, Lecaro, Saldivia y Macías Era Bolaños, Pepe Pae y Coronel Arriba jugaba el Chanfle Muñoz, Alberto Espense y el cura Basurco Un equipazo teníamos nosotros Todos los argentinos pensaban que nosotros lo íbamos a caer Como es que éramos alguna papallita Pero no fue así Una vez que empezó el partido Hubo una jugada Que yo fuera del área Y salí, anticipé una jugada Y de mis botines salió el gol Porque cogí la pelota Se la di a Spencer Y Spencer se la dio a Basurco Y Basurco le hizo el gol Ningún club del fútbol ecuatoriano Había llegado a esas instancias Nosotros comenzamos a jugar La Copa Libertadores En un grupo muy difícil Antes los dos equipos que quedaban campeón y vicecampeón Estaban en el mismo grupo Nosotros llegamos a clasificar en un partido extra Que jugamos con Oriente Petrolero Y de ahí ya cuando nos metimos en los octavos de final Comenzamos un camino Que nos metimos todos en la cabeza Que podíamos llegar Y fuimos superando etapas, etapas Hasta llegar a esa final A mi parecer era un equipo Que se podía vencer Sin quitarle méritos a ese equipo Que era un gran equipo de la Olimpia A ese gran equipo nosotros Le pasamos dos a cero Que nos faltaba un gol Para ir a la serie penalti Que yo me recuerdo muchísimo Que volví a ver el partido Que los narradores Tanto brasileros Como la cadena que tenía los derechos Que era Fox Decían que Barcelona en 5 minutos más Empataba la serie Y se iba a los tiros penaltinos Yo tengo ese gran recuerdo Y gracias a Dios Pude convertir un gol En esa linda semifinal Aparte el Sao Pablo El único equipo que le ganó En toda esa edición de la Copa Libertadores Del año 92 Fue el Barcelona Sporting Club 2 a 0 Ella había sido campeón con Barcelona Al corte de edad Tenía 22, 23 años Muchos van a decir Bueno, a los 20 años Ya era campeón en el 95 A los 97 A los 22 años Nuevamente campeón Y en el 98 Imagínate Después de 8 años Estar jugando una final De Copa Libertadores Contra Vasco No tuve la oportunidad De jugar allá Pero contra Vasco Casi la jugué Donde yo estoy Lo que he hecho Es gracias a Dios A mi familia Y a lo que Barcelona Ha hecho Y me ha marcado mi vida Yo llevo una marca Que es BSC